Casi casi Bien, ahí arrancaste Me avisó Avisó, entonces ya está A mí me demora unos segundos más después que arranca Bueno chiquilines Vamos a seguir Ahí se ve bien el pizarrón Sí Vamos a seguir con El teorema del ángulo inscripto Que era lo que habíamos arrancado a ver La clase anterior ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho Que había tres posiciones posibles Del ángulo inscripto Del centro de la circunferencia Con respecto Al ángulo inscripto ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Se escucha? Se escucha, sí Sí, sí Bien ¿Recuerdan que habíamos hablado entonces Sobre tres posiciones posibles Que nos mostraba la actividad además? Habíamos visto Cuando El ángulo El centro de la circunferencia Pertenecía Pertenecía Bueno, ahí me quedo medio torcido Pero supongamos que este Ese es O Centro de la circunferencia Que pertenecía A Uno de los lados Del ángulo inscripto ¿Sí? Y habíamos Desarrollado Y demostrado El teorema En esta posición Que lo llamábamos Según la actividad Era el caso uno ¿Pudieron verla un poquito La actividad? Los otros casos Y la primera parte Que había quedado pendiente ¿Alguno pudo entrar al link Que yo les dejé En la plataforma? ¿No? Sí ¿Sí pudieron entrar? Sí Ah, bien Bueno ¿Y te acordás cuál era El caso dos? No Creo que no No Bueno Habíamos dicho entonces Que el caso dos Era cuando El centro de la circunferencia Estaba sobre uno de los lados Del ángulo inscripto El caso dos Hablaba de cuando El centro de la circunferencia Era interior Al ángulo inscripto Bien Entonces quedaba Acá el ángulo Al centro Que abarcaba El mismo arco ¿Sí? Recuerdan Que eso era muy importante A la hora de enunciar El teorema Del ángulo inscripto ¿Sí? Que no es Cualquier ángulo Inscripto Y cualquier ángulo Al centro Sino que Comparte Justamente abarcan Ese mismo arco De circunferencia Bien Esperen que Veo cómo era Que lo nombraba Acá En la actividad Lo nombraba Como A B Y C Bien Y la compañera Que estuvo viendo La actividad ¿Te acordás Que en la actividad Consideraba Algo Para poder demostrar Lo que era El teorema Consideraba La actividad En el caso 2 ¿Sí? Describía Algo que estaba Considerando Una figura Que trazaba En la circunferencia Como para poder Apoyarse En la demostración No sé si Los que lo pudieron ver ¿Se acuerdan Que por acá Trazaba Una Semirrecta Ahí está Que pasaba Por O Y cortaba Acá la circunferencia En un punto Que llamaba E ¿Sí? Que nosotros lo podemos Llamar como querramos Pero en la actividad Llamaba E Bien Entonces Al considerar Esa semirrecta ¿Qué pueden observar Ahí? Si yo por ejemplo Considero Este lado A ver Este lado Sonamente De la Semirrecta Hacia ¿Notar algo De la posición Con respecto Al caso Uno En alguna similitud ¿No? Vieron que acá Al trazar Al considerar Esta semirrecta De acá Si yo considero Solamente Este lado Me queda Nuevamente El centro De la circunferencia Sobre uno De los lados De este ángulo Inscrito Que vendría A ser E C B ¿Sí? Ahora yo voy a considerar Ese ángulo Inscrito Y el ángulo Inscrito El ángulo Perdón Al centro E O B ¿Lo pueden visualizar A eso? Sí ¿Sí? Lo que me quedó Un caso Similar A este De los dos lados De la semirrecta Porque acá Puedo considerar Este ángulo Inscrito Con este Al centro Que abarca En esta misma Circunferencia Y de este Otro lado Yo puedo considerar El A C E Que es como ángulo Inscrito Y el A O E Como ángulo Al centro Que abarca La misma Circunferencia ¿Sí? Es decir Tengo dos veces La misma posición Que en el caso Uno ¿Lo van siguiendo? Sí Bien La actividad La nombraba A este ángulo De acá Como beta Beta 3 Y a este de acá Lo nombraba Como beta 2 ¿Sí? Entonces a este Al centro Lo nombraba Como un alfa 3 Y a este Como un alfa 2 Bien ¿Qué podemos decir Sobre Ahora viendo Que tenemos Dos casos Similares Al caso Uno ¿Qué podemos decir Sobre alfa 2? Teniendo en cuenta Lo que demostramos La clase anterior A ver ¿Quién se anima? ¿Se acuerdan A la conclusión Que habíamos llegado Cuando analizamos En la clase Uno Analizamos Y demostramos El teorema Nosotros habíamos llegado A que este ángulo Inscripto Que habíamos llamado Alfa Era igual a cuánto? Y este habíamos llamado Creo que era beta ¿No se acuerdan ¿No se acuerdan chiquilines O no quedó claro? Yo sinceramente No me acuerdo ¿Que la suma De los ángulos Da 180? Habíamos Eso es en el triángulo Habíamos dicho Sí La suma De los ángulos Internos De este triángulo Que se formaba acá Era 180 ¿Sí? Para calcular Este del centro ¿Si alfa Era igual a 2 beta? Exacto Habíamos dicho Que alfa Era igual A 2 beta Es decir Que el ángulo Al centro Era el doble Del ángulo inscripto O al revés Que es lo mismo Que el ángulo inscripto Es la mitad Que el ángulo Al centro Eso yo lo despejo De acá Y si yo quiero saber beta Va a ser Alfa sobre 2 Y entonces ahora Viendo Este otro caso ¿Qué podemos decir Sobre alfa 3? Considerando Que ahora Me quedó Un caso similar A este 1 A ver ¿Quién se anima? Si yo dije acá Bueno Alfa Es 2 beta Acá Alfa 3 Va a ser 2 Beta 3 Perfecto Y alfa 2 2 beta 2 2 beta 2 Muy bien Y lo que es el ángulo Al centro El ángulo que nosotros Estamos estudiando En un principio El A O B El ángulo A O B Es igual a qué Este ángulo Todo este ángulo De acá Tenemos que este es alfa 3 Y este es alfa 2 Entonces todo el ángulo ¿Cuánto va a ser? Alfa 2 y alfa 3 Alfa 2 Más alfa 3 Excelente Y además Como bien dijo la compañera Alfa 2 Es Dos veces beta 2 Y alfa 3 Es dos veces beta 3 ¿Me siguen? Entonces vamos a tener Que este ángulo Al centro Va a ser Dos veces Este ángulo O sea Todo el ángulo A C B Este ángulo A C B ¿Cuánto sería? El A C B Tengo que Este de acá Es beta 3 Y este chiquito de acá Es beta 2 Entonces El A C B El total del ángulo inscrito ¿Cuánto va a ser? B2 Y B3 Perfecto Es B2 Más B3 ¿Sí? Y de ahí De que justamente Habíamos dicho Que este era dos veces este Y este era dos veces este Por estos dos que observamos Vamos a concluir Que el ángulo al centro Es dos veces El ángulo inscrito O sea Todo este ángulo al centro Que estábamos estudiando En principio Es dos veces Todo este ángulo inscrito ¿Se entendió? Sí Más o menos Bien Ahora Esperen que Voy a buscar el borrador Que me olvidé Lo vamos a escribir Lo vamos a escribir Igualmente así Vamos a repasar Esto que hablamos Bien Entonces Como primer punto Esto era el caso 1 Esto era de la clase anterior Ese ya lo habíamos Lo habíamos demostrado ¿Pudieron ver el video Como para poder copiar Lo que Quedó en el pizarrón La clase anterior? El video de la clase Encontré Al del martes Pero encontré solo El del jueves pasado El del viernes pasado El otro no lo encontré ¿En el canal no lo encontraste? No Llamando el link al grupo Bien Bueno Entonces Lo primero que hicimos Los que no hicieron la actividad No saben de lo que estamos hablando Les pido que Está el link De la actividad También subido a la plataforma Que entren Y por lo menos la miran No tienen que No es para hacer nada Ni hacer ningún cálculo Sino que simplemente Como para hacer clic Donde les dice la actividad Y poder observar Y entender un poquito también Esto que estamos hablando ¿Sí? Porque estamos nombrando ángulos En base a una actividad Que lo bueno es que Primero la puedan ver Para poder también entender Un poco esto ¿Sí? Los que no lo hicieron Entonces que Por favor la vean Entonces Lo primero que vamos a hacer Es Considerar Esa semirrecta Que habíamos hablado Al principio Que va a ser La semirrecta C E Bien Considero entonces Mi semirrecta C Y obtengo La misma situación Que en el caso 1 Vamos a poner así Caso 1 Que es lo que analizamos La clase anterior Entonces Habíamos dicho Que para poder demostrar Teníamos que Primero Proponernos Una hipótesis Que eran ¿Se acuerdan? Los datos que nosotros Sabíamos Y una tesis Que es lo que queremos llegar Lo que queremos demostrar ¿Cuál sería nuestra hipótesis En este caso? O sea ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo sería el ángulo? A C B El A C B ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que habíamos visto Los diferentes ángulos En la circunferencia? Este tipo de ángulo El A C B Es un ángulo Exterior Interior Al centro Inscripto 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 Muy bien Entonces El ACB Es inscripto Bien Y el A O B ¿Cómo es? Central 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 O al centro Perfecto ¿Por qué esto nos planteamos como hipótesis? Porque nuestro teorema O sea Lo que nosotros queremos demostrar Es la relación Entre estos dos ángulos Entonces nosotros partimos De que sabemos De que el ACB Es un ángulo inscripto Y que el A o B Es central ¿Sí? Por eso Esa es nuestra hipótesis Nosotros Queremos ver la relación Entre un tipo de ángulo Central Y un inscripto Y lo que sabemos Es que justamente Los ángulos que tenemos Son Uno inscripto Y otro central O el centro Bien ¿Y nuestra tesis ¿Cuál sería? Seguido con lo que nos habíamos planteado En la clase anterior Que había dicho la compañera Bueno El alfa Es Era Dos beta En este caso ¿Cómo nos plantearíamos la tesis? Ese alfa que habíamos visto En la clase anterior Era el ángulo central Acá nuestro ángulo central ¿Cuál es? El alfa dos y tres El alfa dos y tres Perfecto ¿Y cómo lo podemos llamar ese ángulo? ¿Se acuerdan cómo lo nombramos? A o B A o B Perfecto A o B Es igual Nos vamos a plantear A C B A C B Exactamente Es igual al ángulo A C B Dos veces Dos veces Perfecto A dos veces el ángulo A C ¿Bien? Perfecto Sí Disculpe pero me está costando en dormir Muy bien Vamos de vuelta Nosotros en el teorema Primero demostramos el primer caso Que era el más sencillo ¿Sí? Que fue el de la clase pasada Y nosotros partíamos De querer demostrar Que el ángulo al centro Era el doble que el ángulo inscripto ¿Bien? Y nosotros acá Tenemos otra situación Donde Vamos a olvidarnos de esto Vamos a sacar esta línea que trazamos Para que lo puedas entender capaz un poquito más ¿Bien? Nosotros acá estamos diciendo Que el ángulo A C B ¿Lo ves acá? Sí lo veo Bien Este es un ángulo inscripto Según lo que habíamos visto en las clases anteriores ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Bien Entonces Tenemos también Que el A O B Es este de acá Dijimos que es un ángulo central O al centro ¿Está bien? Su vértice en el centro de la circunferencia Y sus lados semirrectas secantes a ella ¿Hasta ahí? Bien Entonces Nosotros lo que queremos demostrar Estamos demostrando el teorema del ángulo inscripto ¿Sí? Que nos va a establecer una relación entre estos dos tipos de ángulos Que abarcan el mismo arco ¿Ves? Que acá están abarcando los dos Este arco de circunferencia Bien Bien Entonces Lo que nosotros nos proponemos como tesis Es demostrar Que este ángulo Al centro Es el doble Que el ángulo inscripto Que abarca el mismo arco Es decir El A o B Es dos veces El A C B Ok Ahora entiendo Ahora entiendo Bien Entonces Perfecto Entonces ¿Cómo vamos a demostrarlo? Muchas veces en matemática Lo que hacemos Es Hacer un dibujo Auxiliar Que justamente Nos auxilie En demostrarlo ¿Sí? Como vimos El caso uno Es bastante sencillo de demostrar El caso dos Ya acá se nos complica un poco Porque el centro de las circunferencias De las circunferencias No está Sobre el lado De este ángulo Como en el caso uno Entonces no es tan sencillo de demostrar Entonces ¿Qué hacemos? Trazamos esa circunferencia Esa circunferencia No, perdón Esa semirrecta Que es esta que consideramos La semirrecta C ¿Qué? Y ahora Observamos Que para este lado De la semirrecta Vamos a obtener Lo mismo Que en el caso uno En el caso uno Teníamos Esto ¿Verdad? El ángulo inscripto Uno de los lados Tenía el centro De la circunferencia Es lo mismo La misma imagen Que tenemos De los dos lados ¿Lo pueden observar A eso? Sí Bien Entonces tenemos Dos veces el mismo Como Nos planteamos la hipótesis Que es lo que tenemos Nos planteamos la tesis Entonces pasamos a demostrar Bien En la demostración Trazo Lo primero que hago ¿Verdad? El trazar Esa semirrecta C E Tal que Tal que También podían hacerlo Con la barrita O sea No hay una sola forma De escribir esto Tal que O Pertenezca A esa semirrecta C E Bien Esto Es lo que hicimos acá Trazamos O lo que pusimos acá Al principio Que consideraba Esa semirrecta Entonces obtengo La misma situación De los dos lados A ver Que me voy a correr un poco Entonces acá Trazo la semirrecta Y acá ¿Qué voy a obtener? Voy a tener Que El ángulo A C B Acá estaba beta 3 Y acá estaba beta 2 Bien Entonces de acá Esta semirrecta Me va a hacer Que este ángulo Escripto Yo obtenga Dos ángulos El beta 3 Y el beta 2 Y como dijo la compañera Si yo quiero saber Todo el ángulo Escripto En ACB ¿Qué hago? Sumo este ángulo Chiquito Con este otro Y el beta 3 Con el beta 2 ¿Se entiende? Entonces yo de acá De trazar esa semirrecta Tengo Que el ACB Va a ser igual A beta 3 Más beta 2 ¿Sí? Tengo el ACB Y dos ángulos Eso por B Al trazar esa semirrecta Por el caso Uno Yo acá voy a hacer Una pequeña trampita Para ahorrar un poco El escribir Todo lo que hicimos La clase pasada ¿Sí? Que se acuerdan Que vimos Que era un triángulo Isósceles Por suma de ángulos Interiores Hallamos Este ángulo ¿Se acuerdan? Después Vimos que es Un ángulo Llano Entonces restamos Este ángulo De acá Y obteníamos El alfa ¿Se acuerdan Algo de eso? Sí A ver Por favor Bien Entonces En vez de escribir Todo eso Como yo ya lo decimos En la clase anterior Y ya les quedó Todo escrito O la idea es que Vuelvan a mirar el video Y lo escriban En el cuaderno Yo voy a poner acá Por caso uno Que fue ya lo que Demostramos Yo tengo Que alfa 3 Ah Estaban nombrados acá Alfa 3 Y este alfa 2 Bien Yo tengo Que alfa 3 Es igual A dos veces Beta 3 Como dijeron recién Los compañeros ¿Sí? ¿Eso lo entendés? Sí Lo entiendo Lo entiendo Perfecto Y que alfa 2 O sea Este ángulo al centro Este de acá Es igual A dos veces El ángulo Escripto Que es este chiquito De acá Que abarca El mismo arco Que alfa 2 O sea Que viene a ser Beta 2 Esto Es lo que dijimos hoy Ok ¿Bien? Sí Bueno A ver si por acá Se sigue bien Además 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 Yo tengo Que el ángulo A O B O sea El Total De este ángulo O sea Mi ángulo central Inicial Es cuánto Si yo quiero saber Todo este ángulo de acá El A O B ¿Qué tendría que hacer? Calcular primero El ángulo El ángulo beta El ángulo beta Bien ¿Para saber qué? Yo calculo beta Para saber Alfa 3 y alfa 2 Exactamente Y una vez que yo sepa Alfa 3 y alfa 2 ¿No? Que sepa las medidas De esos ángulos ¿Qué hago con esas medidas Para obtener Todo este ángulo central? El A O B Sumarlas Sumar Sumar alfa 3 y sumar alfa 2 Excelente Alfa 3 Más alfa 2 ¿Sí? Entonces acá Además de esto Yo sé Que el ángulo al centro Es alfa 3 Más alfa 2 ¿Bien? Entonces por esto Que yo estoy diciendo Que alfa 3 Es 2 por beta 3 Y digo que alfa 2 Es 2 Vezes el beta 2 Lo puedo Sustituir acá ¿Verdad? Sí ¿Sí? Entonces esto Me va a quedar Basándome En esto Que yo escribí acá Me va a quedar Que el ángulo al centro A O B Es igual Alfa 3 Dijimos que era 2 por beta 3 Y alfa 2 Dijimos que era 2 veces El beta 2 ¿Sí? Sí, perfecto Bien Entonces ¿Se acuerdan acá? Por distributiva Nosotros podemos decir Si es 2 El 2 multiplica Al B3 Y al mismo tiempo Multiplica Al B2 Yo puedo Escribirlo también De esta manera A ver si están de acuerdo ¿No? Porque si yo después hago Multiplico 2 por B3 Y 2 por B2 Me va a quedar Esto mismo ¿O no? ¿Están de acuerdo ahí? Bien ¿Y quién es Beta 3 Más beta 2? El ángulo ACB El ángulo ACB Que lo vimos acá Entonces Entonces De esto Yo voy a obtener Que el A O B Es igual A dos veces Esto Que es el ángulo Ay perdón Me perdí acá ACB De acá yo saco Que el A O B Es igual A dos veces El ángulo ACB Quedó corta Quedó corta la pantalla Profe No A ver Ahí Ahí sí Ahí Ahí está Me quedé corta Entonces Otra vez Yo demostré Que el ángulo A O B Que es el ángulo Central Es igual A dos veces El ángulo Escripto La ACB Quedó más o menos ¿Sí? Tienen que mirarlo de vuelta Ya les digo La actividad Que yo les había propuesto Está buena Porque Además No me quiero acercar mucho Para no taparles Que les puedan Ah pero igual después Les pueden parar el video ¿Verdad? Para copiarlo La actividad Esa les va mostrando Como paso a paso Bueno Que pasa en el caso uno El caso tres ¿Sí? Yo se los iba a comentar Pero Es como un poco Más entregrado También consideramos Una semirrecta Entonces Primero Está bueno Que asimilen El caso uno El caso dos ¿Sí? Y el caso tres Una vez que entiendan El uno y el dos En la actividad Les proponen Considerar una semirrecta Y ustedes ahí van a observar Que de vuelta Tenemos a partir De esa semirrecta Una situación similar A la del caso uno Entonces Ahí podemos Como demostrarlo ¿Está? Pero para no entreverarlos más Primero Revean estos videos Copien los cuadernos La demostración Y una vez que Hayan agarrado la idea Vayan a la actividad Y vean el caso tres ¿Sí? Como para entender Que el caso tres Era Cuando El centro De la circunferencia Es exterior Al ángulo inscripto Bien En conclusión Sea la posición Que tenga Este ángulo inscripto Con respecto al centro ¿Qué va a pasar? O ¿Qué relación Va a haber Entre el ángulo inscripto Y el ángulo central Que abarquen El mismo arco? ¿Cómo? ¿Cuál es la relación? Ya vimos Dos posiciones ¿Sí? La tercera Ya les digo Queda a cargo de ustedes Pero También se puede demostrar Vimos Dos posiciones Diferentes Del ángulo Inscripto Con respecto Al centro De la circunferencia Y en las dos posiciones Nosotros pudimos Demostrar lo mismo ¿Qué demostramos? ¿A qué conclusión Llegamos? ¿Se acuerdan? Esto de acá Bueno Que quedó atrás mío Pero Esto de acá Y AOB Era el doble De ACB Exacto Bien Y AOB ¿Cómo era? Está acá Nuestra hipótesis El AOB Dijimos que era Un ángulo Central Un ángulo central Y El ACB Dijimos que era Escripto Entonces Si el compañero Me dice Bueno Llegamos a la conclusión De que AOB Es el doble Que el ACB Sea cual sea Que nosotros Nombremos El ángulo Lo que estamos Concluyendo Es El ángulo central Al centro De una circunferencia Es el doble Que el ángulo Inscrito ¿Verdad? ¿Y qué característica Tiene que tener En particular Esos dos ángulos? ¿Son cualquier Cualquiera? A ver si yo Trazo acá Un ángulo Inscripto Y este central ¿También van a tener Esa relación? No Tienen que estar En el mismo arco Tienen que abarcar Exactamente El mismo arco De circunferencia Vieron que acá No abarca El mismo arco ¿Bien? ¿Quién se anima? A decir Con sus palabras Quedé Congelada Me parece Sí Bien ¿Capaz que se apaga Y prendes la cámara Reacciona? Parece que no Sigue estática A ver Bueno Salgo y vuelvo a entrar Hola profe Ha estado callado usted Buen día profe Que yo le diga Buen día ¿Cómo andamos? Buen día profe Bueno Son un montón hoy Tenemos récord De audiencia Vamos arriba A ver A ver A ver Bueno Ahí volví Bueno Lo que le iba a pedir A ver Quién se anima Con sus palabras A Enunciar El teorema Del ángulo inscripto Ya lo demostramos ¿Verdad? Y demostramos La conclusión A la que A la que Llegábamos ¿Podría decir entonces Que el ángulo central Sería dos veces El ángulo inscripto? Perfecto Pero te faltó algo A ver si se dan cuenta A ver si se dan cuenta Los compañeros ¿Qué les faltó? Si está en el mismo arco De circunferencia Exactamente Que abarquen el mismo arco De circunferencia ¿Sí? Entonces como El teorema quedaría A ver si Voy a borrar Y se los escribo O se los dicto ¿Qué prefieren? Yo prefiero Que lo dicte Bien Entonces El teorema Del ángulo inscripto Como bien dijeron Entre todos Es En toda circunferencia La medida De todo ángulo Al centro Es igual Al doble De la medida Al doble De la medida Del ángulo inscripto Que abarca El mismo arco Ahí vi que Alejandro lo Listo También escribió Bien Esto es lo mismo Decir ¿Verdad? Que Que la medida Del ángulo inscripto En la circunferencia Es la Es la mitad Del ángulo Al centro Que abarca El mismo arco ¿Están de acuerdo? Decir que uno Es el doble O decir que el otro Es la mitad Bien Si en algún momento Se tienen que enunciarlo Lo pueden enunciar De las dos formas Pero siempre recordando Cuál es el central Cuál es el inscripto Y que ambos Tienen que abarcar El mismo arco De circunferencia Eso es muy importante Muy bien ¿Alguno tiene alguna duda De esto que vimos hoy? No 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 sé Alejandro Sobre qué era la duda Que habías comentado Al principio Me habían escrito Una duda De la Actividad Voy a compartir pantalla A ver si la pueden ver Google Chrome Estaba por acá Ay no Esa foto Acá Acá Esta es la actividad Y Decían una duda En la parte B Esto lo tienen que Entregar recién hoy A las 12 de la noche O sea que tienen tiempo De mirarlo Indica si el ángulo Señalado Es inscripto O semi-inscripto Acá tienen que ver La La definición Y los ejemplos Están los videos Grabados Recién me fijé Están en YouTube En el último video De la clase del martes Que es donde Se hizo la demostración Del caso 1 Agregue en la descripción Del video El link A la actividad De GeoGebra Por si alguien No la encuentra Bien Es importante Que lo hagan Que Es como yo dije En un video Esto de estudiar Matemática No es Que yo lo miro Y ya Lo voy a entender Esto lleva Un proceso De incorporarlo Ustedes Cuando la profe Lo explica Lo entienden Eso es como tragarlo Pero hay toda una serie De actividades Que uno tiene que hacer Después Para realmente Como afirmarlo Como asimilarlo Si no es como Que queda entendido Pero no está firme Todavía Entonces Eso no No se saltee En ese paso En esta actividad Cuando ustedes Van a hacer esta actividad Van a tener que volver A repasar La definición Que era un ángulo Incripto Por qué uno está Incripto Por qué no Cosas así Ahí dice Si no es ninguno De los dos Explica por qué Yo por ejemplo Voy a hacer uno acá Por ejemplo Este no es Ni inscripto Ni semi-inscripto ¿Por qué? Es exterior Porque el ángulo Se encuentra Fuera de la De la circunstancia Exacto ¿Qué cosa del ángulo En particular? El vértice El vértice Entonces Ahí ustedes Si van a la definición Ángulo inscripto Semi-inscripto En los dos Ah ¿Vieron que dice inscrito? Está bien dicho también ¿Inscrito o inscripto? Es como esas palabras Vieron que antes se decía Septiembre Y ahora se dice Septiembre En algunas palabras Se les sacó la P Yo todavía le digo Septiembre Igual hice yo el raro Es como medio raro A mí me choca todavía Inscrito Y no inscripto Pero está Digo para que no piensen Que el libro está mal Está bien así también Bueno Pero es eso Ahí tienen que decir Este no es Porque El vértice No está en la circunferencia Y los que son Dicen Son Y después dice Señala con rojo Los arcos De circunferencia Que abarcan Los arcos inscritos Que esto Recién la profe En la enunciada Decía Que son Esa relación Entre ángulo inscrito Y ángulo del centro Que abarcan Entonces voy a hacer uno Por ejemplo ¿Qué les parece Esto acá que estoy haciendo? Si yo marco esto ¿Está bien? Sí No sé Estoy medio en duda En realidad está mal Otra cosa Que en el documento Que yo les dejé Con las definiciones De cada clase de ángulo También Les dejé Un ejemplo De esto Que Del arco Y como para que pudieran Usarlo Justamente En esta actividad Así que revean Ese documento Donde están Todas las definiciones Y hay Algún ejemplo Que explica un poco A ver ¿Cuál es el arco Que abarca El ángulo? Ok ¿Cómo es? Profe Me suena algo Que estaba mal Con lo que acaba de hacer Onda ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Pero con los Ángulos Inscriptos Claro Pero no Y con los al centro también ¿Inscritos o semi-inscriptos? Bueno Tendrían que hacerlos también Con ángulo al centro Bueno, no Acá Sí, dice Son los inscritos o semi-inscritos Pero Si fuera También con los ángulos Al centro En realidad Vieron que hay una región Marcadita como con verde Sí ¿No? Eso es el ángulo Si el ángulo al centro Es el que está marcado Con verde El arco que abarca Es este de acá abajo Que es donde está pintadito Acá de verde ¿Vieron? Sí Entonces ustedes tienen que ver Cuál es el ángulo Escripto Correspondiente A ese sectorcito verde Así que eso Ahí tienen Tienen para pensar un ratito Y después Capaz que lo vamos a discutir Pero vamos a dejar que cada uno Haga sus Sus Aportes Lo que piense Porque como yo digo Estas cosas Después que uno lo dice Dice Ah, está Es así como que ya quedás flechado La gracia Uno hacerlo Leerlo A ver qué interpretó Y después está bueno Ver Bueno, por qué lo interpretaste así Por qué dibujaste eso Por qué pintaste tal cosa Pero lo que quiero que quede claro Es lo que pide la actividad Es muy sencilla Es simplemente indicar Cuáles son inscritos o semiscriptos Y después Señalar los arcos Los inscritos o semiscriptos